Lo veía muy bien con la Ramón, con Arce no lo veo tan bien. Es buen técnico, es joven, hay que darles oportunidad. Pero el problema del pueblo es, pertenece a otros amigos, que no le inyectan dinero y ven. Valores claves, valores atractantes, lo van desmantelando cada año. Entonces el pueblo compite con lo que puede, da partidos muy buenos, le ganó aquí a las chinas, atravesando un gran momento. Pero de repente lo golea, lo goleó en América, lo golea pasado mucho. Por eso el marcamón, el mercado disto, un poco, era de golpes en el Azteca, pero bueno. El pueblo fue un gran equipo de fútbol, me tocó largar las dos señales que pude, una contra Chivas, que se ve que se ve que se vea el marco de penalti. Un chivas muy mermado, porque había armado una bronca terrible contra el Gómez Júnior, justamente, contra el América. Compañero hoy, y después con la UB, un partido donde yo escuché al gobernador Ultimo, y a la UB, y estaba así. Porque era que se daba en el estadio, y que veía el partido que había visto sobre la UB. Pero a la UB, fueron las frentes. Me dio la puente a la frente. Me dio las grandes errores que tuvimos hoy. Me dio la desconfianza. Me dio la resta, pues, la prueba de Ticolet. Y en la segunda etapa, Ángulo 7, periodismo para construir en común.